Tras 37 días del secuestro y desaparición en el estado de Colima de María del Carmen López, ciudadana estadounidense, su familia decidió hacer público este caso para intensificar su búsqueda. Se encuentran angustiados. La mujer fue secuestrada por al menos cinco hombres cuando ella se encontraba regando sus plantas al interior de su domicilio, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Villa de Álvarez, el pasado jueves 9 de febrero del 2023. Meganoticias Colima contactó a su hija, Sonia López, quien solicita a las autoridades estatales, nacionales e internacionales investigar el caso. En Colima es un estado muy chico y nosotros estamos aportando el apoyo 100% con las autoridades aquí y ella también para que no vaya a ser así, para que nosotros sí podamos dar con mi mamá. En el relato de Sonia, se detalla que al momento del secuestro, testigos vieron lo ocurrido, pues es un pueblo chico, por lo que llamaron a su padre para avisarle sobre esta situación. Dos de ellos se metieron hasta la casa, entraron hasta donde ella estaba regando y dos personas salieron, dos hombres salieron, tenían sus caras cubiertas y le exigían que se metiera al carro. María del Carmen mantenía normalmente el portón de su casa abierto, pues ella se sentía segura, dice su hija, y nunca les informó sobre presuntas amenazas o temor por permanecer en esta localidad. Carla Solorio, Meganoticias.